¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué los perros mueven la cola? ¿Te has preguntado en algún momento? Bueno, hoy hablaremos de ello. Uno de los conceptos erróneos sobre los perros es que mover la cola significa que el perro es amigable. Si bien puede significar esto, existen muchas más razones por las que los perros mueven la cola también. El tipo de interacción que el perro está dispuesto a tener puede ser positivo o negativo. Esto significa que no puedes simplemente asumir que un perro es amigable porque está moviendo la cola. Existen muchos factores que debes tener en cuenta al evaluar el movimiento de la cola de tu perro, incluida una variedad de comportamientos. Pero, ¿qué significa cuando los perros mueven la cola? Los perros usan sus colitas como una forma de comunicación para transmitir diferentes emociones. La emoción que se transmite depende en gran medida de la posición de la cola y la velocidad del movimiento de la cola. Si bien a la mayoría de los perros les cuelga la cola, hay algunas razas cuya posición natural de la cola es erguida y algunos perros no tienen cola. Afortunadamente, a pesar de estas diferencias, los movimientos de la cola son generalmente los mismos. Aquí tienes varias emociones que un perro puede transmitir moviendo su cola. Vamos a ver. 1. Está feliz y es amistoso. Cuando un perro expresa felicidad y simpatía, su cola suele estar en una posición neutral o ligeramente erguida y se mueve a una velocidad moderada. Su cola está más relajada de lo habitual y se mueve con más libertad. Incluso puede estar moviéndose de forma circular también, es decir, en círculos. Cuanto más emocionado está un perro, eso sí, más rápido suele mover su colita. Cuando los perros están realmente emocionados y son amigables, a veces también mueven la cadera o incluso todo el cuerpo, desde los hombros hasta la cola. Y esto es más habitual, el movimiento de cadera en los perros que no tienen cola. 2. Curiosidad. Cuando un perro siente curiosidad por algo, como cuando encuentra un nuevo olor, su cola generalmente se mantiene recta detrás de él. Esto se puede asociar o no con un movimiento de la cola. La cola a menudo se mantiene quieta. También estará de pie con una postura de alerta con las orejas levantadas. 3. Estar relajado. Un perro que está relajado se parará con una postura relajada y mantendrá su cola en una posición neutral sin mover la cola. Solo comenzará a mover la cola cuando sienta una emoción. 4. Sumisión y miedo. A ver, es importante tener en cuenta que los perros pueden expresar dos tipos de miedo, el miedo sumiso y el miedo agresivo. Es importante también captar las señales que da un perro para evitar agravar la situación. Los perros que son sumisos suelen bajar la cola o meterla entre las piernas. Si un perro mueve la cola con la cola bien metida entre las piernas, esto suele ser indicativo de sumisión y un miedo extremo. Si un perro muestra esta señal, es mejor evitar acariciarlo para que la situación no sea grave, ya que el miedo sumiso puede progresar a miedo agresivo. 5. Agresividad y amenazante. Un perro agresivo moverá su cola a una posición vertical que se arqueará sobre su espalda. La cola estará muy rígida y puede que se mueva o no. Si un perro mueve la cola mientras está en esta posición, significa que está listo para pelear. Cuanto más rápido mueve la cola, más agitado y agresivo será el perro. Los perros que muestran signos de agresión deben dejarse solos porque es probable que intenten morder si un humano o un animal intente interactuar con ellos. Cuando los perros no quieren interactuar en absoluto por la general, dejan de mover la cola y todo su cuerpo se congela. ¿Te dice? Por favor, déjame en paz. 6. ¿Cómo se comunican los perros que no tienen colita? 7. Dado que los perros comunican tantas emociones diferentes con su cola, entonces, ¿cómo se comunican los perros sin cola? Al igual que los humanos, usan su voz y lenguaje corporal. Aquí tienes algunas formas en las que los perros usan su voz y lenguaje corporal para comunicarse como te decía. Ladridos, gruñidos, lloriqueos y andos. Expresiones faciales, retraen los labios, sonríen, fruncen el sueño y se lamen los labios. Posición de los ojos también, la mirada fija o contacto visual directo. Ojos cambiantes, ojo lateral como mirándote de lado, también conocido como ojo de ballena. Posición de la oreja, aplanada, animada, relajada, postura, encorvado, acobardado, hace reverencias, erice el pelo, se pone rígido, congelado, etc. Lo más importante que debes recordar es que el hecho de que un perro esté moviendo la cola no significa necesariamente que sea amigable. Pregúntale siempre al padre de la mascota antes de acercarte y acariciar a su perro. Un descubrimiento científico. Los científicos también han descubierto que existe una diferencia entre un movimiento de la cola más hacia la derecha o hacia la izquierda. Los perros que transmiten emociones más positivas moverán la cola ligeramente hacia la derecha, mientras que los perros que transmiten emociones más negativas moverán la cola ligeramente a la izquierda. Los perros que mueven la cola ligeramente hacia la derecha tienden a ser más amigables. Los perros que mueven la cola ligeramente hacia la izquierda tienden a estar más estresados o ansiosos y exhiben tendencias de abstinencia, así que ya sabes por qué tu perro o por qué los perros mueven la cola, espero te haya servido, seguro que sí, si no te has suscrito al canal hazlo ahora, cuídate mucho, cuida tu mascota, un abrazo, hasta el próximo vídeo.